No, mi, por favor, espérate. ¡Suéltame! Ya no quiero saber nunca más de ti, ¿ok? ¡No, no, mi, quédate! ¡No, mamá! No, mamá. Aquí no hubo ninguna reconciliación. Y si David está aquí, es porque de hoy en adelante él es mi marido. Ah, qué bueno. Pero tú ya has de estar tranquila después de lo que hizo tu esposo con tu hermano. Has de haber sufrido mucho. ¿David? ¿David? Hija, ¿pero qué vas a hacer, hija? ¡A descubrir toda la verdad! Ay, no, Dios mío, no me quise haberle dicho más pronto. Espera, amor. No te vayas, piensa bien las cosas. ¿Qué va a hacer de nuestra hija? Aunque está muy pequeña y no se deshidrita juntos. ¡Ya basta! A nuestra hija no le va a faltar nada. Y si me voy es porque ya no te amo, ¿entiende eso? Dime, ¿acaso te vas con otra mujer? ¿Es eso verdad? Pues sí, me voy con la mujer que amo de verdad. Porque desde hace mucho tiempo era ella a quien amaba y no a ti. Definitivamente cometí un error al casarme contigo. ¿Y me lo vienes a decir ahora? ¿Que tenemos una hija tierna? Mira, yo sabía que me eras infiel, pero, mi amor, pero yo te perdono, te perdono, mi amor, porque te amo y quiero que nuestra hija crezca con su padre, pero no te vayas, por favor. ¡Pues no! ¡No me voy a quedar! Además, ahora ella me necesita más que nunca. Mi amor, dime, ¿quién es esa mujer que me robó tu amor? Dime, quiero saber por quién me estás cambiando. ¿Acaso ella te ama más que yo? Dime, quiero saberlo. Pues ya la conoces y no te sorprendas cuando nos veas juntos. Adiós. No, no te vayas, por favor no te vayas, quédate, no, por favor. Dami, por favor, espera, Dami, no te vayas. Dami, por favor, espera. ¡Asuéltame! Quiero saber nunca más de ti, ¿ok? ¡No, Dami, quédate, no me dejes! Lo siento, mi amor, nos quedamos solas. Tú sin tu padre, yo sin mi esposo. Mi amor, estoy tan feliz. Nunca pensé que la ibas a dejar a ella para vivir conmigo. Ahora sí, mi vida, lo pasado ya no me importa. Pues te lo dije, mi amor, por ti soy capaz de hacer cualquier cosa. Sí. Pero ahora se nos aproxima una gran tormenta. ¿Esperabas a alguien, amor? no a nadie, pero bueno, voy a ver quién es, ¿sí? ¿Mamá? ¿Pero qué haces aquí? Hija, ¿puedo pasar? ¿Pero qué haces aquí? Jefi, eso sería una gran noticia para mí. Pues no, mamá. Aquí no hubo ninguna reconciliación. Y si David está aquí, es porque de hoy en adelante él es mi marido y yo su mujer. ¿Qué estás diciendo, Rubí? ¿Acaso perdiste el sentido? ¿Cómo vas a decir eso? Es el marido de tu hermana. Y es un pecado lo que están haciendo. Pues no me importa. Y nadie va a impedir que él y yo estemos juntos. Rubí, él tiene una hija con tu hermana. ¿Acaso eso tampoco te importa? Pues yo también le voy a dar un hijo. Además, David y yo siempre nos hemos amado desde que nos conocimos. Rubí, ¿desde cuándo le están jugando sucio a tu hermana? Pues ya te dije, desde que nos conocimos, aunque él ya estaba comprometido con mi hermana, no fue obstáculo para que él y yo nos amemos. Y si él se casó con tu querida hija, fue por compromiso, fue por un error, por el qué dirán. Pero él nunca dejó de amarme. Y yo tampoco. Por eso ahora decidimos luchar por nuestro amor. Y nadie lo va a impedir. Ni tú, ni mi padre. ¡Por tu culpa, sinvergüenza! ¡Por tu culpa, mis hijas dejaron de quererte! ¡Eres un infeliz! ¡Ya basta, mamá! ¡Ya basta! ¡Cálmese, señora, por favor! Entienda que en el corazón nadie manda. Y si no vas a aceptar mi relación con David, es mejor que te vayas. Por supuesto, que nunca voy a aceptar esa relación pecaminosa. Rubí, por Dios, entiende. Estás haciendo mal. ¿Tú crees que este sinvergüenza te ama? ¡Pues no! Porque si te amara, no se hubiera casado con tu hermana. Lo único que estás haciendo es dañando su hogar. Por favor, entiende. Entiende eso. Pobre infeliz. Ojalá, ojalá Dios algún día te perdone por lo que estás haciendo. Porque yo no puedo. A menos que tu hermana te perdone. Pues yo no necesito que nadie me perdone. Y si no vas a aceptar mi relación con David, vete de mi casa. Porque no te va a gustar que yo te eche. Ojalá. Nunca tengas que llorar como tu hermana lo está haciendo ahora. Él es una farsante. Me has decepcionado totalmente como hija. ¡Ay, tú, poco hombre! Tranquila, amor. Recuerda que esta tormenta apenas comienza. Tranquila, ¿sí? Toma, mi amor. Toma agüita. Trata de tranquilizarte, mi vida. Todo va a estar bien. Solo Dios sabe, mi amor, por qué hace las cosas. Y si Él decidió que ese hombre no está en tu vida, es porque no te merece ni a ti ni a tu amor. Mi amor, todo va a pasar. ¡Ay, mamá! Quiero ser fuerte, pero no puedo. No puedo, mamá. Mi vida, si tienes que llorar, llora todo lo que quieras. Yo estoy aquí. Y siempre voy a estar apoyándote, mi amor, a ti y a la bebé. No estás sola. No lo quiero que sufras. Mi vida, todo va a pasar. Mañana verás que va a ser un día mucho mejor que hoy. Mira, mira a esa bebé tan hermosa. Ella es la que te va a dar la fuerza que tú necesitas para seguir adelante. No merece verte sufrir, aunque no me lo creas. Ellos sienten tu sufrimiento. Y por ella, tienes que tratar de estar bien, ¿no? ¿Sí? Ay, mamá. Sí, papita, tienes razón. Tengo que ser fuerte por mi hija. Además, esa mujer tal vez no lo quiere tanto como yo lo amo a él. Y él con el tiempo se va a dar cuenta, mamá. Y va a regresar con nosotras. Dios mío, ¿cómo va a reaccionar mi hija cuando se entere que la mujer por la que David le cambió es su propia hermana? Además, que está embarazada. Yo no tengo el valor de decirle la verdad. Qué difícil y esta situación. Dios mío, ¿qué puedo hacer? Estoy tan desconcertada. ¿Qué pasará cuando este se entere de la verdad? Va a odiar a su hermana y jamás se van a reconciliar. Ay, ilumíname. Ay, mi amor. Tú eres todo para mí. Tú eres el fruto del amor entre tu papito y yo. Ya verás que él va a volver por nosotras porque nos ama. Y nosotras lo vamos a perdonar. Claro que sí. Sí, mi amor. Porque yo juré estar con tu papá hasta que la muerte nos separe. Sí, mi amor. Mamita, gracias por estar aquí con nosotras. Gracias por ver con nosotros. Y siempre voy a estar para ustedes la paz, mi hijita. ¡Gracias! 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 Te la veo tan triste. Me voy a acercar para saber bien el chisme. Voy a acercar. Hola, Steffin Bella. ¿Cómo estás? Hola, vecina Victoria. Nada aquí. Salí a respirar aire fresco con mi niña. ¡Ah, qué bueno! Pero tú ya has de estar tranquila después de lo que hizo tu esposo con tu hermano. Has de haber sufrido mucho porque ella todo el tiempo andaba atrás de tu esposo. ¡Ay, madre! Pero, mira, a la final logró separarlos. A ver, doña Victoria, no entiendo de qué me está hablando. ¿Por qué dice que mi hermana está con mi esposo y por qué dice que ella nos separó? Díganme, ¿usted sabe algo? ¡Ay! Pero no sabrás, mi hijita, que ellos ya están viviendo juntos y se han ido a vivir al lado por donde yo vivo. ¡Ay, Dios mío! Cuando un día los vive besándose tan cariñosos, no lo podía creer. Pero como dicen que ya estamos en los últimos tiempos, que veremos cosas peores, mira, yo ya estoy viendo hermanas quitándose el marido. Vecina Victoria, buenas tardes. Hija, ¿estás bien? Buenas tardes, Rocío. Ay, Rocío, qué pena por la situación que usted está pasando viendo a sus dos hijas con el mismo hombre. Ay, no, no, no. Mire, señora Victoria, deje de ser una cosa metida y de estarse metiendo en cosas que no le importan y ahora mismo váyase de aquí. Ay, pero Rocío, qué grosera que es. Yo solo estoy diciendo lo que veo. Por algo les ha de estar pasando esto. Mejor me voy. Vaya. Mejor me voy. mija. Ay, mamá. ¿Acaso tú sabes algo de lo que dijo doña Victoria? ¿Acaso es cierto? Mija, yo te voy a decir todo, pero aquí no es el lugar. Vamos a la casa y yo te contaré todo lo que sé, ¿sí? ¿David? Hija, ¿pero qué vas a hacer, hija? A descubrir toda la verdad. Ay, no, Dios mío, yo debí de haberle dicho más pronto todo. Y si es varón, le vamos a llamar David. Pues claro, es un hombre muy sexy. ¿Qué pasa, mamá? Hija, espera. ¿Qué significa esto? ¿Me pueden explicar? Tú, Rubi, ¿qué haces acarrado del brazo de mi esposo? ¿Esposo? Era tu esposo, ahora es mi marido. Te creí capaz de todo. Pero nunca quitarle el marido a tu propia hermana. A ver, a ver, Estefany, Rubi no te ha quitado nada. Mi amor ya le pertenecía a ella. Y como te dije, casarme contigo fue el peor error que cometí en mi vida. Así es, querida. Yo no te quité nada, simplemente recuperé lo que ya era mío. Ahora sí te voy a odiar para toda la vida. No te atrevas. Como ya te dije, yo no te quiero. Por favor, entiéndelo. Rubi, ¿por qué me haces esto? Eres mi hermana. Si tanto te gustaba mi esposo, ¿por qué no me dijiste cuando yo te pregunté? Si te gustaba David, me lo negaste. Al igual que tú, David. Pues ya... Me negaron los dos. Pues ya, ¿qué se puede hacer? Además, así te lo hubiera dicho, tú nunca te hubieras alejado de él porque estabas perdidamente enamorada. y aún sigo perdidamente enamorada de mi esposo. Y no entiendo por qué ahora decidiste meterte con él. Porque estoy embarazada. ¿Qué? Así es. Y porque también me cansé de ser su amante. Todo este tiempo, David te ha sido infiel conmigo. Yo fui la otra mujer. Ya, por favor. Deja de estar discutiendo con estas personas que no tienen sentimientos ni corazón. Y tampoco les importa tu dolor. Mamá, ¿acaso tú sabías toda la verdad? Pues claro que sabía. Desde el primer momento en que David y yo decidimos vivir juntos. Ella nos vio. Mamá, el día que me fuiste a visitar, tú ya sabías todo. Sí, mi amor, pero no sabía cómo decirte. Por favor, entiende. Bueno, vamos, mi amor, porque esto ya me aburrió. Adiós. Ustedes nunca van a ser felices. Rubén, tú para mí ya no existes, ya no eres mi hermana. Nunca, nunca les voy a perdonar. Nunca, nunca. Ya, es que sí. Nunca te voy a perdonar. Nunca, nunca les voy a perdonar. Basta, Sefi, basta, mija. Entiende, ella es tu hermana, no la maldigas. Ella no es nada para mí. Nunca fue mi hermana porque las hermanas no se traicionan. Mamá, ¿por qué me hace esto? Y a mí, yo nunca le hice nada. Y usted sabía la verdad. ¿Por qué no me deja? ¡Todas son unas falsas, todas! Escúchame, yo entiendo tu honor, mi amor, lo entiendo, pero, pero no sabía cómo decírtelo. También ponte en mi lugar, ¿cómo crees que yo me siento? Ver a mis dos hijas separadas por un hombre que no vale la pena, que no les merece. Miga, como quisiera que el tiempo vuelva atrás y poder verlas como cuando eran unas tiernas niñas y se llevaban tanto. Era todo, ahora se ha ido al suelo. Mamá, por favor, no me dejes sola. Mi amor. ¡Geo! ¡Geo, por favor! ¡Geo, detente! ¡Geo! ¡Ahora sí te desgaste, me va a conocer! ¡No, no! ¡Geo, detente, por favor! ¡Con violencia no vas a resolver las cosas! ¡Geo! Amor, están tocando la puerta. ¡Amor! ¡Ay, qué fastidio! ¿Quién será a estas horas? Rayos, ¿qué será lo que quiere? Voy a ver. ¿Cómo te atreviste a meterte con mis hijas? ¡Geo, por favor! ¡Ahora sí me vas a conocer! ¡No, no, papá! ¡Calmate! ¡No! ¿Pero qué le pasa? ¡Está loco! ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo pudiste meterte con mis hijas? ¿Acaso afuera no hay más mujeres? ¿Ah? ¡Por tu culpa! ¡Ahora las hermanas se odian! ¡Mira lo que estás haciendo! ¡Ya basta, papá! ¡No voy a permitir que le trates mal a mi marido! ¿Tu marido? Mira, te recuerdo que él es el esposo de tu hermana y tú lo viste y tú lo viste ¿Cómo te vas a meter con tu propio cuñado? ¿Qué estás mal de la cabeza? ¿Ah? ¿O acaso perdiste la razón? Pues sí, perdí la razón porque lo amo y siempre lo voy a amar y nadie va a impedir que yo forme un hogar con él además yo sé que ustedes nunca van a entender lo que yo siento por David Tú no sientes amor por este Nunca vas a ser feliz a costillas de otra persona Por Dios hija, recapacita Déjalo Él no te quiere Afuera hay muchísimos hombres y no como este que no vale la pena ¡Ya cállese! Ustedes no saben nada de la historia de amor con el que tengo Además quiero que se larguen de mi casa de lo contrario voy a llamar a la policía para que los eche Ya no voy a permitir más que me sigan juzgando y si algún día tengo que pagar el costo del amor por David pues lo haré con mucho gusto Ahora sí ¡Lárguense de aquí! ¿Qué estás diciendo hija? O sea que prefieres a este titejo que a tu familia Pues sí, sí Lo prefiero a él una y mil veces Ya le escucharon Ahora lárguense de aquí ¡Cállese infeliz! Por favor Por favor cállate Solo te digo algo Desde ahora en adelante no quiero que te acerques a mi hija y peor dale migajas a mi nieta porque yo voy a responsabilizarme de ellos y donde vea que tú te les estás acercando ahora sí me vas a conocer de lo que soy capaz ¡Basta! ¡Basta! Vámonos 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 ¡Tú suéltame! ¡Mira lo que provocas! ¡David! ¿Qué le está pasando a mi familia? Yo no me puedo ir contra la voluntad de mi hija porque está ciega y enamorada de ese tipo yo que a mis hijas las crié con tanto amor y mira lo que está pasando espero que ese imbécil no le embarace a mi hija y con el tiempo ella tiene que arrepentirse y darse cuenta que tuvo un error y lo deje para siempre a ese mi amor es demasiado tarde para eso ya ¿Pero qué estás diciendo mujer? Pues que Rubí ya está embarazada de David ¿Qué? ¡No! ¿Cómo puede ser eso? Ya, ya cálmate cálmate vámonos vámonos vamos 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 a casa ¡Este imbécil me lo va a pagar! ¡No sabe con quién se ha metido! Vamos vamos ya vamos ya vamos ya ¿Aló? ¿Hola? ¿Qué no va a hablar o qué? ¿Quién es? ¿Qué haces con mi celular? ¡Apréndale a respetar las cosas ajenas! ¿Ajenas? Pero si tú también siempre coges mi teléfono y revisas todo lo que tú quieras pero yo no te digo nada ¿Por qué no te gusta que yo tome tu teléfono? ¿Acaso me escondes algo? ¿Es eso? Me estás escondiendo algo malo ¿Verdad? Simplemente ¡No! ¡Me gusta! ¡Invades mi privacidad! Te llamaron y nadie habló ¿Y a dónde vas? ¿Otra vez vas a salir? Rubín no me gusta que me levantes la voz lo sabes muy bien Tú me estás engañando tienes a otra mujer ¡Es eso David! ¿Verdad? Mira yo no tengo por qué estarte dando explicaciones Piensa lo que tú quieras es tu problema yo me voy David Si tú me estás engañando te vas a arrepentir porque a mí no me vas a ver la cara de estúpida como lo hacías con mi hermana Además pobre que yo te encuentre con otra mujer David te juro que a esa no le va a quedar ni el apellido porque lo que es mío se respeta y nadie me lo quita ¿Qué? ¿Acaso tienes miedo de que te haga lo mismo que le hice a tu hermanita? ¿Qué es eso? Pues más te vale que no lo hagas A mí no me amenaces mujer que yo no soy ni de ti ni de nadie ¿Qué quieres decirme David? Que si me estás engañando que tienes otra mujer ¿Eso me quieres decir? Yo no voy a darte explicaciones ¿Ok? Estás loca yo me voy David prometiste que nunca nunca me ibas a engañar ¡Lo prometiste! A tu hermana juré amarlas a la muerte y mírame donde estoy ¿Y con quién? Pues que tengas una linda noche mi amor Adiós Él no me puede estar engañando Él no me puede hacer esto a mí Pero pobre de esa mujer solo espera que te conozca porque yo sí sé defender lo que es mío y con mi hombre nadie se mete Yo sabía que me eras infiel Pero eso sí yo no voy a dejar que una simple grilla me quite tu amor Luché tantos años por tenerte por llegar a ser tu mujer y ahora no voy a dejar que esa me quite tu amor porque yo sí sé defender a mi hombre Deja a mi marido entrar ¿Cómo te atreves a mi amiga? ¡Muy! ¡Ruby, por favor! ¡Suéltala! ¡No seas ridícula! David ¿Acaso esta es tu mujer? Pues yo soy su mujer para que veas y aléjate de mi marido porque él es mío Deja de estarte fijando en lo ajeno ¡Anda y búscate uno propio! ¡Ay, pobrecita! Pues déjame decirte que yo no te voy a robar nada ni tampoco me lo voy a comer Aunque bueno eso sí pero de otra forma Además deberías de agradecerme porque yo te estoy haciendo un favor a ti ya que tú no le sirves como mujer a David porque obviamente estás embarazada ¡Qué descarada eres! ¡Sinvergüenza! Pero déjame decirte que David es mío me pertenece a mí y yo no voy a dejar que una simple grilla como tú me quite su amor y destruya mi hogar ¿Escuchaste? Tú no me lo vas a quitar ¡Nunca! ¿Ah, no? Pues cuánto vamos a que sí te lo quito porque David mira está totalmente loco por mí Antes acabo contigo Esas mujeres te van a matar Mija ¿Pero qué vas a hacer? Hija ¡Déjala! ¡Déjala! Sabes que ya me tienes cansado Pero ahora también me voy a traer No te atreves ¿Cómo te atreves a golpear a una mujer embarazada? ¿Cómo te atreves a lastimar a la mujer que amas? Tú no te metas en lo que no te importa y lárgate de aquí ¡Lárguense! ¡Vamos, hija! Rubí solo está cosechando lo que sembró ¡Vamos! David Mejor vámonos No voy a permitir que esta mujer nos arruine el día ¡Ah! Y mira estas flores Adiós, socia ¡No, órganse! Hermana ¡Sí! No pelees por ese hombre No te merece tu amor ¡No te rebajes! ¿Y qué? ¿Ustedes están disfrutando al ver esto? ¿Sí, no es cierto? ¿Se alegran que me esté pasando esto a mí? No, para nada, hermana Yo hace mucho tiempo que te perdoné por todo lo que pasó Hermana yo no te guardo rencores ¡Eso! ¡Ni tú te lo crees! ¡Y quítate de mi camino! ¡No! Mamá No me mires así Es mi hermana Sí, en un momento llegué a odiarla pero con el tiempo aprendí que no debo guardar odio ni rencor en mi corazón ¡Ay, mija! ¿Cómo quisiera que tu hermana también piense igual que tú? Pero eso es algo imposible ¡Ay, ya, mamá! ¡Qué pena que me da! Ay, quería decirte que no he dejado de pensar en lo rico que lo pasamos anoche y que te espero en la casa listita como te encanta mi amor mi teléfono ¡Ada! ¡Tú eres la culpable de mi sufrimiento! ¿Acaso viste mi teléfono? ¿Qué hacías con él? Cada vez que te voy conociendo más ¡Eres de lo peor! Mira si te vas a molestar por lo que ves en mi celular pues ¿para qué lo revisas? ¡Si sabes que el que busca encuentra! Esta vez te pasaste ¡Esto es para que aprendas a respetarme y para que dejes de andar revisando mi celular! ¿Escuchaste? ¿Y si quieres saber si tengo otra mujer? ¡Pues sí! ¡Sí tengo otra! Y es mucho mejor que tú cuando estabas soltera Mira si sigues así de fastidiosa me voy a cansar y me voy a largar de esta casa ¿Me escuchaste? ¡Me escuchaste! ¡No, David! ¡No! ¡David! ¡No! ¡No! ¡No me puede estar pasando esto a mí! ¡No! ¡Tantos años que luché por ser tu mujer y ahora ¿cómo estoy? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! Vecina Rubí Tranquilícese, vecina Tranquilícese Hágalo por tu bebé, tranquilícese Tranquila, vecina, tranquila Parece vecina, sí Ay, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando eso a mí? ¿Por qué? Ya no quiero vivir ¡Ya no quiero vivir en este punto! ¡Quiero desaparecer! Vecina, tranquila, vecina Tranquila, usted tiene aquí un angelito en su vientre Tiene que estar tranquila Tranquila, vecina, no se ponga así No Vecina, los bebés no tienen por qué pagar los errores de nosotros los adultos Tranquila No, no, no Este bebé, este bebé es un error Este bebé es fruto de un pecado Eso no puede ser Nunca debí haber hecho esto Nunca No diga eso, vecina No diga eso Es una bendición Eso tiene que pensar, vecina Tranquila No No, no Me siento tan sola Me siento un vacío aquí en mi pecho Siento un hueco, un vacío Vecina, no diga eso Usted no está sola Dios siempre está con usted Tiene que tranquilizarse No, no Él también me abandonó, me abandonó Él me abandonó por todo lo que yo hice Soy una mala hija Yo merezco todo lo que me está pasando Me lo merezco Vecina No merezco perdón Tranquila, vecina El pasado no se borra Ya lo hecho, hecho está Pero usted tiene que tranquilizarse Y tiene que ponerse en paz con todos los que usted ha hecho daño Vecina, tranquila Y así usted va a estar en paz con su vida y su corazón Tranquila No se ponga así, vecina Como, como desearía volver a, volver el tiempo atrás Y no haber cometido todos los errores, todo lo que hice Para poder estar en paz Tranquila, tranquila Ya todo va a pasar, vecina Tranquila Solo quiero un abrazo, solo quiero un abrazo Vecina ¿Hermana? Pero ¿Qué te pasa? Perdón Perdón Por favor, perdóname No, no, no Levántate No digas nada Y solo dame un abrazo Lo siento, cuánto lo siento, de verdad Estoy muy arrepentida por todo lo que te hice Hermanita, de verdad, perdóname Yo no merezco tu perdón Pero, pero necesito a mi familia Me siento tan sola, tan abandonada Perdóname, por favor Tranquila, hermana Como te dije, yo ya no te guardo rencor Tú eres mi hermana, eres mi familia Y estoy muy feliz de volver a verte Hermanita, te quiero mucho Y dame un abrazo ¿Estás seguro, mi amor? ¿Quieres tenerme aquí en tu casa? Porque aquí vive tu mujer Tranquila, preciosa Que yo arrubí la manipulamiento Y no va a decir nada Y si lo hace ¿Por qué se hicieron los puños de un hombre? Eres un chico tan, tan malo Por eso me encantas, amor Vamos, vamos Vaya, vaya ¿Pero qué es lo que estoy viendo? Mis dos mujeres juntas ¿Acaso estoy soñando? No No, no estás soñando Es la realidad Y lamento decirte Que tú Ya no vives aquí Mira, tú te callas, ¿ok? Que el hombre de esta casa soy yo ¡Basta! ¿Quién va a proteger mi familia? Soy yo Y no quiero que te acerques Nunca más a ellas Rubí Dile a tu familia que se larguen de mi casa No quiero verlos Aquí el único que se tiene que ir Eres tú con tu amante Y ya no más Lo nuestro llegó a su fin, David Y no sabes cómo me arrepiento Mil veces de haberte elegido a ti Que a mi familia Pero eso nunca más volverá a pasar, David Ahora, ¡lárguense de mi casa! Estefi, mi amor Yo aún te amo ¿Cómo puedes perdonar a tu hermana? Ella fue la que dañó nuestro matrimonio Ella es la culpable de todo Ella es un demonio en vida ¡Cierra tu boca! ¡Muérdate esa lengua! Un hombre de verdad que ama a su mujer Jamás le hace lo que tú me hiciste a mí Ahora, ¡lárgate de la casa de mi hermana! Bueno, yo mejor me voy ¡Adiós! ¡Lárgate! No te quiero ver ni un minuto en esta casa Y peor, que te acerques a mis hijas Te recuerdo Que con todo el daño que tú hiciste Tú tienes mucho que perder Así que, ¡lárgate de aquí en este momento! Pues entonces, ¡me largo! ¡Fuera! Papá, lo siento mucho Siento mucho que tengan que pasar por esto Todo es mi culpa No digas nada, mija Aquí lo importante es que ustedes dos Ahora están bien como hermanas No saben cuánto yo le pedí a mi Dios verlas así Tranquilas, hijas Desde hoy en adelante Ya no quiero que se vuelvan a separar como lo hicieron Porque a veces La vida no es eterna Si algún día yo con tu madre no estamos Ustedes tienen que amarse Que quererse Y de cuidarse de la una a la otra Porque ustedes son nuestras únicas hijas que tenemos Papá La vida me dio una gran lección No quise aceptar No quise aceptar Pero lo hice Y aquí estoy Y gracias por darme otra oportunidad De cambiar Ay, mija Mamita Nunca más nos vamos a volver a separar con mi hermana Nunca Me alegra mucho eso Ay, mamá Creo que va a nacer el bebé Tranquila, hija Yo te voy a llevar al hospital Tráigala, por favor Vamos Ay, mamá Despacio, despacio, mija En la vida hay grandes errores Que se cometen Muchos dicen que es por amor O obsesión Todo el mundo busca Todo el mundo quiere Pero al final Sin darte cuenta Terminas haciendo daño A quienes menos te lo esperas Yo ya te dije muy bien Que no quiero ser padre Aún estoy muy joven Para estar cambiando pañales Tú verás lo que haces Con ese niño ¿Sabes qué? ¿Eres un idiota? ¿Cómo te atreves a hablar así? ¿Vos sabes que si algún día Yo me embarazo también Me la vas a negar? Ya no quiero que sigas Trabajando más en esta casa No quiero que te pase algo A ti y a tu bebé Y yo No voy a responder por eso Ay, patróncita No me puede hacer esto Por favor Yo necesito el trabajo En serio Mire Estoy cobrando barato Mis servicios No sé por qué hay hombres Que niegan a sus hijos Pero más tristeza me da Que tú me hayas ocultado Todo lo que estabas pasando Estuvo divertido A mí sí me gustó ir a Dios Claro, mi amor Siempre que salgo contigo La paso muy bien Y a la próxima ¿Dónde iremos? Te voy a sorprender, hombre ¿Sí? Si me vas a consentir, amor Pero en todo Siempre te consiento Ay, amor Tú te mereces Todo ¿Qué hora es que voy a hacer? ¿Es David? ¿David? ¿Se está besando con otra chica? ¿Ya tiene un nuevo amor? Y mientras tanto Yo preocupada ¿Qué voy a hacer con mi embarazo? ¡Me va a conocer! ¿Eres tonto? ¡David! Angie, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué quieres? Amor ¿Quién es ella? No es nadie importante Vámonos No Tú no te vas ¿Por qué no le dices a tu nuviecita Que eres el padre de mi hijo? Al hijo que estoy esperando Y no lo quieres tener ¿Ah? Y el día que te enteraste Que estaba embarazada Me abandonaste ¿Por qué no te pones los pantalones Bien puestos Y le dices? ¿Qué? ¿Acaso eso es cierto todavía? ¡Respóndeme! Ese hijo no es mío Yo ya te dije muy bien Que no quiero ser padre Aún estoy muy joven Para estar cambiando pañales Tú verás lo que haces Con ese niño ¿Sabes qué? ¡Eres un n***a! ¿Cómo te atreves a hablar así? ¿Vos sabés que si algún día Yo me embarazo ¿También me lo vas a negar? ¿También vas a decir Que no quieres ser padre? Claro que no, mi reina ¿Cómo te lo voy a negar Si yo a ti te amo? Yo a ti sí te amo ¡Ya cállate! ¡Cállate! ¿Sabes qué? Olvídate de mí Mejor hazte cargo de tu hijo Que él sí te necesita Adiós Amor, espera, por favor ¡Ya suéltame! Hombre es como tú Yo no quiero en mi vida Amor, por favor Déjame darte una explicación David Yo creí que ya te habías deshecho De ese niño Que nunca debió engendrarse Sí, David Hice todo lo posible Y nada funciona Ya llevo cuatro meses Y la barriga va a comenzarse a notar Por favor, David No me dejes sola Por favor, ayúdame Pues ya estás sola Porque conmigo no cuentas Mira Aquí tienes un poco de dinero Ven, haz lo posible Para que ese niño no nace Y nunca más me vuelvas a buscar Porque no respondo Es más Así lo hagas No me vas a encontrar Porque muy pronto me voy a ir del país Y nunca más vas a volver a saber de mí Así que no quiero volverte a ver nunca más ¿Entendiste? No, David No, David Por favor, no No me hagas eso, David Es tu hijo también, David No, no me puedes hacer esto No, no Yo no estoy preparada para ser madre Pero tampoco no lo quiero perder No, no, no Papi, se despierta Papi, papi No seas vago Despierta Juega conmigo Lili, mira papi No, no estoy con sueños Yo quiero jugar Mira Juega al caldo Ay, ya me pesa Qué feliz se la ve a la señora con su hijo Su padre es muy cariñoso Se nota que las ama a las dos Yo nunca tendré esta dicha Espero que con estas pastillas Que termine mi tormento Este hijo es un error y nada más Dañará mi vida Mi madre se va a decepcionar tanto Ella que me mandó a la ciudad para que estudie Y mira ¿Con qué salí? No quiero que me desprecie ¿Qué me va a decir si aparezco con un bebé? Tengo que hacerlo No No, 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 no Y si mi bebé es así de hermoso No puedo hacerlo Buscaré un trabajo Y le dejaré a la vida Que veo ¿Qué hará con nosotros? Me duele mucho Estoy un poquito cansada No sé qué me pasa Ay, me duele mucho Ay, ya no puedo más No sé por qué me duele tanto Angie Ay, mi patróncita ¿En qué le puedo ayudar? Mira, voy a ser bien clara y sincera contigo Ya no quiero que sigas trabajando más en esta casa No quiero que te pase algo a ti y a tu bebé Y yo no voy a responder por eso Ay, patróncita No me puede hacer esto, por favor Yo necesito el trabajo, en serio Mire, le estoy cobrando barato mis servicios ¿Qué? O sea, ¿tú me acabas de decir que yo me estoy aprovechando de ti? Por Dios, eso es lo que me faltaba escuchar y a mí No, 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 no No quise decir eso, patróncita Mira, mira, mira El día de hoy terminas tu trabajo aquí Para que el día de mañana vengas a cobrar tu sueldo Y no quiero escucharte una palabra más Porque no voy a cambiar de ti ¿Escuchaste? Con permiso Ay, ay ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay, me duele tanto Ay, vamos Angie Tú puedes Tienes que terminar esto, por favor Ay, qué dolor Tú puedes, Angie Pero qué cansada que estoy Estos olores no me pasan Ay, ay, ay Ay, ay... Me duele mucho, me duele mucho Me duele mucho Ay, ay Ay, ay Me duele, me duele Ay, no, no aguanto, ya Ya lo aguanto Ay, algo me bajó Ay, no, no, no Dios mío, ¿qué está pasando? Perdón, perdón. Perdón, no puedo. Yo no puedo más. ¿Será que mi bebé ya va a nacer? No, no, no. Dios mío, ayúdame, por favor, ayúdame. Me duele, me duele. ¿Quién será? ¿Quién será? Que me ayude. ¿Cómo? Angie, hija, ¿qué? ¿Estás embarazada? Mamá, 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 mamá. Mamá, yo me duele, mamá. No, hijita, aunque te duele mucho. Mamá, mamá. Yo creo que está de llevarte al hospital. No, hijita. No, mamá, no. No puedo caminar, mamá. No, no, no hay tiempo. No puedo caminar. Ven, para mí, ¿qué es tu bebé ya va a nacer? Ven, ven, recuésate. Ven. Mamá. Ven, amiga, amiga. Tranquila. Ven, despacio, despacio. Mamá. Acústate. Me duele, mamá. Ven, ven, ven. Dios mío. Ven. Mamá, yo no puedo más. Mamá, no puedo más. Mamá. ¿Cómo te va a nacer? Mamá, me duele. Mamá. 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 Mamá, hijita. Ya nace tu bebé. Ya nació tu bebé. Y es una hermosa bebé. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, hijita. Mamá, no sé por qué hay hombres que niegan a sus hijos. Pero más tristeza me da que tú me hayas ocultado todo lo que estabas pasando. Pero si yo soy tu madre, ¿por qué no confías en mí? Yo, que me he sacrificado siempre por ti, no me he ganado esa confianza tuya. Mamá, mamita, perdóname. Yo no quise decepcionarte y tampoco que te alejes de mí. Por eso te oculté. Incluso intenté acabar con su vida. No. Ay, hija. Dios sabrá por qué no quiso eso. Pero, yo veo que tú has de ver sufrido mucho. Y parece que se está repitiendo la misma historia mía. Pero, bueno, yo nunca intenté quitarte la vida. Porque sé que un hijo no es un error. Es una bendición. Y si esta bebé nació con todo lo que tú le hiciste, Dios sabrá por qué, hija. Mamita, ¿te decepcioné? Sí, mija. Pero, como tú sabes, una madre jamás abandona a sus hijos. Y yo no las voy a dejar solas. Siempre estaré para ustedes. Pero, yo quiero que siempre recuerdes que yo siempre les voy a dar ese amor, ese apoyo a ustedes dos. Gracias, mamita. Eres la mejor madre del mundo. Te amo. No lo soy. Siempre doy lo mejor de mí. Y así mismo quiero que tú le des a esta niña. Es una hermosa. Ay, qué hermosa. Ay, qué hermosa. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh, chaval, mi amor. Eres el motivo de mi felicidad. Eres el amor de mi vida. Te amo, hija mía. Perdóname, mi amor, por todo lo que hice durante el embarazo. Tú no eres un error. Tú eres una bendición para mí, mi amor. Te amo. Y gracias por llegar a mi vida, mi amor. Tú nunca estarás sola. Siempre me tendrás para mí. Y para ti, seré madre y padre. Te amo, mi amor. Ven, nos vemos un rato. Ven, ven. Ay, mamita. Qué hermosa, mi bebé. Ven, salta vos de aquí. Ven para acá. Venga, mi amor, qué hermosa. Venga, ya. Vamos, vamos. Vamos a jugar. Vamos a jugar con la manita. Sí. No, ven. Cuando el Señor decide darte un hijo, ámalo, protégelo, acéptalo en cualquier momento, en cualquier situación. Él no es un error, es un regalo de Dios.